bloqueos ni antes ni ahora la contradicción en los mensajes de antes con los de ahora de petro y sus seguidores demuestra que no se hizo una oposición honesta editorial el colombiano estamos siendo testigos de una muy interesante lección para la historia política del país los camioneros han salido a protestar por el aumento en los precios del diésel dejaron a bogotá incomunicada por los bloqueos de las entradas de la ciudad miles de personas han tenido que desplazarse a pie a sus trabajos y los niños y adolescentes deben soportar largas horas en buses escolares bloqueados en las vías los camioneros sin duda siguen el ejemplo de lo que solía ser el petrismo cuando estaba en la oposición pero ahora como gustavo petro está en el poder él mismo y sus huestes les piden hacer todo lo contrario a lo de antes mientras el 21 de noviembre de 2019 gustavo petro escribía en su cuenta de twitter permiten que sus trabajadores vayan al paro cierren su comercio si es trabajador sin permiso vaya al paro ayer cinco años después gustavo petro escribió en su cuenta x algo completamente distinto el país no se dejará bloquear el alza dicen es justo porque sólo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado estamos de acuerdo con esta nueva versión de gustavo petro la que de manera responsable dice que ante la necesidad de tapar el hueco de 37 billones de pesos en el fondo de estabilización de precios de los combustibles que pone en líos a las finanzas públicas no hay más remedio que subir el valor de los combustibles líquidos y el país debería entender que es necesario hacer este tipo de esfuerzos por el bien de todos además de la necesidad de cerrar ese hueco fiscal no es para nada equitativo lo que estaba pasando en estos dos últimos años mientras a los colombianos que usan vehículos para transportarse incluso los de servicio público les ha tocado asumir el aumento en 68 por ciento el precio en la gasolina que pasó de 9 mil 500 a 16 mil pesos los transportadores seguían y aún sigue gozando el subsidio en la medida en que no se habían aumentado el precio del diésel y se mantenía congelado en 9 mil 600 pesos el gobierno petro no había querido tocar a los camioneros entre otras razones porque sabe del ruido que pueden hacer y no le convenía de cara a las elecciones locales del año pasado ahora se vio obligado a proceder porque el hueco del beck se redujo pero sigue cercano a 20 billones de pesos el ministro de hacienda ricardo bonilla intentó primero el camino del diálogo hizo 13 reuniones con los gremios del transporte de carga pero no lograron ningún acuerdo la paciencia se les agotó y anunció un aumento del 20 por ciento de un solo golpe en la cpm desde el 31 de agosto lo que encendió los ánimos de los transportadores vale la pena traer a la memoria un detalle que hoy pueden parecer anecdótico el gobierno petro aumenta el precio de los combustibles por los problemas fiscales del país y paradójicamente algunos de esos problemas se habrían podido resolver según los expertos con la reforma tributaria que proponía el ministro alberto carrasquilla además de recoger más tributos el país no había perdido el grado de inversión por ejemplo que hace más costosa la deuda la oposición en ese entonces liderada por gustavo petro en vez de tratar de entender porque se necesitaba esa reforma con una fuerte dosis de oportunismo político prefirió usarla para asustar y sacar a la gente a las calles desde abril de 2021 porque necesitaba construir una narrativa de inconformidad para poder ganar las elecciones de 2022 hoy el país no está mejor que en ese momento podría decirse que está peor la ganancia familiar le cuesta más a los pobres el sistema de salud está colapsado los profesores no tienen garantizado cupo en los hospitales la gasolina está mucho más cara la violencia está exacerbada el derecho del gobierno es proverbial y las evidencias de corrupción son más graves que las de muchos otros gobiernos de antes no obstante el llamado estallido social que tanto le costó al país incluso en vías humanas se desactivó desde cuando los entonces promotores del mismo gobierno en el caso del aumento del petróleo los combustibles en particular ocurrió lo mismo mientras el petro opositor preguntaba hace unos años quien dijo que el precio de la gasolina hecha en colombia tenía que estar ligado al precio internacional del petróleo ahora el petro presidente cambió discurso y dice que ecopetrol por ley usa el precio internacional del petróleo para producir diésel y gasolina la contradicción en los mensajes de antes con los de ahora no sólo de petro sino de sus más fieles seguidores demuestran que no se hizo una oposición honesta en la medida en que no había interés en ver qué medida beneficiaba al país sino en qué provecho saca un grupo político de la situación ojalá la oposición de ahora y en generar los distintos sectores políticos no copian esa mala maña bloquear vías avivar disturbios o daños a la infraestructura pública es un grandísimo rol que no sólo mortifica a los ciudadanos sino que le pone palos en la rueda al progreso del país y al mismo debate público el aumento del precio dice debe hacerse como se hizo en el de la gasolina como bien dice el presidente gustavo petro no es justo que se den estos subsidios y como decimos muchos otros el interés público siempre tiene que primar sobre los intereses de un sector productivo o de un sector político